¿Quién te está esperando? Deja de preocuparte por el tráfico y el alto costo de la gasolina. La manera más rápida y segura para viajar es Fast Track. Llega a tu destino más rápido con Fast Track en la interestatal 15 Express Lanes y South Bay Expressway. ¿Cuántas veces has llegado tarde a esa cita especial o a esos partidos de los cholos que tanto disfrutas? Con la tarjeta Fast Track puedes gozar de estos grandes momentos. Visita la página web fasttrack.511sd.com y comienza ahorrando tiempo y dinero. ¿Y sabe qué? A propósito de cholos, tenemos una camiseta oficial del equipo de Tijuana. Así es de que para todos los fanáticos ya pueden llamar a la línea de promociones para ganar al 858-715-2971. Escogeremos los ganadores al azar, así que mucha suerte y a llamar. Esta nota fue patrocinada por Fast Track, la manera más rápida y segura para viajar. Llega a tu destino más rápido con Fast Track. Visítanos en sbxd125.com Y ahora nos vamos a una pausa comercial, pero al volver...